Y el alcalde de Samaná, Nelson Núñez, dijo que por la falta de terreno se vio obligado a comprar una porción de 800 metros, valorado en 1.500.000 pesos, para ampliar el cementerio municipal. Este miércoles, el funcionario dio un avance de 500.000 pesos. Agregó que ese terreno está ubicado en la calle Coronel Andrés Díaz, en la parcela que es propiedad de Isaac Vanderhall, que colinda con el referido cementerio para ampliar el lugar.